Hola, soy Antaris Varela, presidenta del Partido Conservador Cristiano. Y como partido queremos hacer un gran reconocimiento a la labor imprescindible de la Iglesia Evangélica en la sociedad. Hoy día, 31 de octubre, Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante, queremos saludar a todos los cristianos, porque sabemos que la Iglesia del Dios Viviente es columna y baluarte de la verdad. Y que esa Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de la fe, el ejército de Dios, es cada uno de los creyentes que está haciendo influencia tanto espiritual como social en nuestra nación. Y queremos celebrar en este día que el Señor tiene misericordia de nuestro país y tiene a su pueblo para bendecir, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y también, como Partido Conservador Cristiano, nos ponemos a disposición como una herramienta útil para seguir siendo influencia en cada una de las áreas de la sociedad. Bendiciones y felicitaciones. Nos queda un largo camino porque en este tiempo de crisis en todas las áreas de nuestro país y del mundo entero, tenemos una gran labor, somos la generación que le tocó esta parte de la historia y tenemos que ser los que trastornan el mundo y que con la palabra, con los fundamentos cristianos, podemos traer bendición, paz y sobre todo justicia y misericordia. Así que muchas bendiciones y un gran abrazo.